Bueno, es difícil encontrar dos equipos iguales, pero nosotros hemos intentado sacar alguna similitud de lo que nos espera el domingo en Bielorrusia con lo que hace Costa Rica. Y hemos encontrado algunos puntos en común y sobre eso, pues naturalmente que va a ser el objetivo nuestro de sacar el máximo provecho al partido. Al mismo tiempo, por nosotros mismos, independientemente del partido de Bielorrusia, pues tenemos que tratar de buscar la mayor autoestima posible y ganar en confianza para estar lo mejor que se pueda el próximo domingo, claro. Yo no tengo nada que comentar de un rumor, que no deja de ser un rumor y cuando se confirme pues tendremos... Bueno, ya sabemos que estamos en una época de extremismos y de un jugador tan grande como es Iker, pues es normal que tenga mucha repercusión. Y más, sobre todo, si ha tenido estos vaivenes en el club, donde han jugado, ha dejado de jugar, pues eso siempre es motivo de opinión de mucha gente, ¿no? Bueno, no, yo creo que Iker Casillas ni yo ni nadie se le imagina con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. ¿Cualquier amistoso? Sí, hombre, no deja de ser un amistoso, pero está claro que ellos están preparando un torneo muy importante y nosotros estamos preparando un partido fundamental el domingo, ¿no? Creo que para las dos elecciones va a ser un partido bonito, que nos va a gustar enfrentarnos, pero sí que tenemos un poco la vista puesta más allá en nuestros compromisos que son, yo creo, primordiales para las dos elecciones. Gracias. Gracias.